Hola a todos, iniciamos con este vídeo un nuevo tema en el estudio de la geografía, concretamente el tema del turismo, actividad económica que es característica de las sociedades desarrolladas y de capital importancia en el territorio español. Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo consiste en viajes y estancias que realizan las personas en lugares distintos a su entorno habitual, por ocio, negocio u otros motivos y por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año. Pero el turismo, tal y como lo conocemos hoy día, no ha existido siempre, ni en España ni en el resto del mundo, y en este vídeo vamos a hablar de su evolución, centrándonos en cómo ha sido esta evolución en España. El turismo como tal surge a mediados del siglo XIX, aunque hasta principios del siglo XX en Europa será una actividad dedicada sólo a las clases altas. A partir de los años 20 y 30 se irá popularizando, entre otras clases sociales, de forma paralela a la consolidación de derechos de los trabajadores, como el derecho a las vacaciones pagadas y a la mejora del nivel de vida. En España, debido a la guerra civil y a la posterior autarquía, esta difusión del fenómeno turístico se atrasará hasta la década de los años 50, para eclosionar en los años 60. Este fuerte despegue del sector turístico a partir de los años 60 se debe a la concurrencia de una serie de factores. En primer lugar, la existencia de un clima mediterráneo, de temperaturas cálidas y ausencia de precipitaciones durante la temporada estival en la costa mediterránea. Por otra parte, tenemos también cientos de kilómetros de litoral bañados por un mar templado. Además, en esta época, en España, teníamos bajos precios por la devaluación de la peseta. No podemos olvidar uno de nuestros incentivos principales, el rico patrimonio cultural y gastronómico de nuestro territorio. También la cercanía de España a otros países europeos y el establecimiento a partir de esta época de vuelos comerciales. El interés del Estado, por supuesto, por potenciar el sector turístico para salir del aislamiento internacional y convertir al turismo en el motor del desarrollo económico del país. Así, en la década de los 60 se va a implantar en España un modelo turístico basado en el sol y playa. Este es un modelo basado en el turismo de masas con una oferta turística barata, una fuerte concentración de la actividad turística en la temporada estival y una alta densidad turística en el litoral mediterráneo y Canarias. Con este objetivo se van a construir infraestructuras de transporte e instalaciones hoteleras que en demasiadas ocasiones van a tener un elevado impacto medioambiental. Todo esto va a contribuir a la expansión del modelo turístico a lo largo de la década de 1960 y hasta 1974. A partir de 1974 el turismo va a entrar en crisis debido a varios factores. Por un lado, la crisis del petróleo que produjo un encarecimiento en los transportes. Por otro, la inestable situación política en España con la transición a la democracia y también por la competencia de otros destinos turísticos como Túnez o Turquía que ofrecían también un modelo similar al nuestro con precios baratos. A partir de los años 80 de mediados de esta década se va a producir una recuperación del turismo debido a la estabilidad política y a la consolidación de la democracia, la entrada de España en la Unión Europea y la subida del nivel de vida de los españoles que va a permitir que estos se incorporen al turismo y se registra un crecimiento bastante importante del turismo interior. El modelo sol y playa en la actualidad sigue siendo el más importante, pero ha quedado obsoleto con problemas como la masificación, el deterioro medioambiental o la competencia de alojamientos extrahoteleros. Por ello, se tienden a potenciar nuevos modelos turísticos más diversificados y con mayores estándares de calidad que buscan captar clientes que dejen mayores ingresos por turista y fidelizar esta demanda. Hoy día el sector turístico está en crisis por la enorme repercusión que ha tenido la pandemia y que a pesar de que 2019 fue el año donde hubo más turistas registrados hasta la fecha, ha provocado un hundimiento del turismo a niveles de finales de la década de los 60. De tal manera que hemos pasado de ocupar la segunda posición mundial en número de turistas e ingresos a tener un sector turístico con tan sólo 19 millones de visitas en el 2020. Esto va a suponer un grave problema para la economía española tan dependiente de un sector como el sector turístico. Gracias. 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 Gracias.